Si extrañar en la pantalla grande, tras apreciar su impecable trabajo en la galardonada cinta Contracorriente, Tatiana Stengo ha recibido una atenta obra propuesta para volver a rodar una película nacional. Ya más adelante se van a enterar de alguna novedad por ahí, de todas maneras. Sí, sí, yo amo el cine, para mí es mi mundo, es mi agua, es mi aire, y no quiero dejar de hacer, ¿no? Mientras haya la posibilidad, por supuesto que estaría haciendo cine. Ya más adelante se van a enterar. A solo unas semanas de conocer el gran final de Al Fondo Hay Sitio, ¿cuál será el destino de Reina Pachas? Como ya hemos conversado en anteriores oportunidades, lo que va a pasar con tu personaje en Al Fondo Hay Sitio queda en el papel de los guionistas porque ellos saben qué le deparará. Yo creo que todavía no lo estoy en claro tampoco. Yo creo que todavía porque todavía se manejan como cuatro finales, pero ¿tú qué crees cuál debería ser el final de Reina, al menos esta temporada, como actriz? Yo no sé, no sé. Mira, Reina ha pasado, todo ese año ha pasado por tantas situaciones tan diversas. Será relacionado con absolutamente todos los personajes de la serie, con lo cual puede pasar cualquier cosa con ella, ¿no? Lo que pasa es que seguro va a ser algo muy fuerte. Sí, exacto, ¿no? Yo creo que sí. Nada soft, con Reina Pachas nunca nada suave, nada aguita tibia, ahí o quema, quema o helado, helado. Va a haber un cambio drástico, digamos, en la historia. Sí, sí, yo creo que sí. Y vamos a ver qué va a pasar, yo también encantaría saber. También está dedicada a la enseñanza. Tatiana fue la encargada de preparar a los actores de la película de Fabricio Aguilar. En este proyecto también he participado de alguna manera, ¿no? Haciendo el coach de Cirilo y de la niña protagonista. ¿Los dos protagonistas? ¿Está bien eso? Sí, sí, sí. ¿Los de ese trabajo? Muy lindo, a mí yo me fascino ese trabajo, me apasiona enormemente trabajar con los actores. Despide un año lleno de satisfacciones profesionales y personales y se prepara para el 2013, donde interpretará uno de los roles más exigentes de su carrera en el teatro. Las Tengo se lucirá como una seductora y perturbadora mujer, bajo la dirección de Marisol Palacios. Va a ser algo bastante duro, bastante dramático y bastante... Mejor no quiero adelantar. Yo voy a dejar con la miel ahí. Con la miel de los labios. Pero yo creo que no deben perdérselo, no porque ahí lo trabaje, sino porque va a ser algo bastante... que va a sacar el cuadro a mucha gente.